Bienvenidos a todos, soy el arquitecto Diego Alexis de Tallar, Arquitectos de Puerto Vallarta y estamos una vez más con el ingeniero Edwin, de Eruma Ingeniería. ¿Cómo estás, ingeniero? ¿Qué tal, Arki? Bien, bien. ¿Y usted cómo está? Buenas noches. ¿Qué dice? Aquí estamos una vez más con el proyecto de Casa Abertura. No sé si nos pudiera compartir un poquito de este proyecto, de lo del cálculo estructural. Sí, sí, claro que sí. Sí, pues bueno, igual como siempre, este es el proyecto de Casa Abertura y pues voy a empezar por el tema de cimentación. Déjame nada más compartirte la pantalla, ¿no? Sí, no, no te preocupes. Ya vimos ahí a que es tu hijo que tiene. Sí, por aquí, por aquí. Ah, no, pues qué bueno. Pues sí, muy ingeniero, ¿no? No, no me gusta decir eso. Así que él toma su cabina. Fíjate que ahorita, abrí un paréntesis, ¿no? Porque también, este, mi hermano justamente acaba de entrar a Ingeniería Civil. Ah, sí, órale. Sí, sí, le digo, no, quémate los videos de aquí, todos estos que hacemos. Por eso lo hago también, ¿verdad? Porque a todos nos ayuda esta información, ¿eh? Y más que nada porque le explicamos de manera muy digerible. Obviamente que esto tiene mucho más profundidad, pero la idea del video es de manera muy digerible, o sea que todos lo pueden comprender, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, no, la verdad que sí. Muy bien. Ok, pues bueno, sí, sí se ve en pantalla la cimentación. Sí, perfecto. Estamos en el plano ahorita de cimentación, ¿verdad? Ok, sí, así es. Este, bueno, aquí, mira, tenemos lo que son las traves de liga, ¿sí? Por aquí tenemos al frente y en la parte de atrás traves de liga. Esto por lo mismo que siempre comento, pues, que es para evitar efectos de torsión en lo que sea la cimentación. Y para cerrar, llamémosle de manera sencilla, cerrar tablero, ¿sí? Perfecto. Ok, entonces, pues bueno, este sistema de esta casa se realizó a base de zapatas corridas de concreto reforzado. Y tenemos por ahí algunos muros que son de mapostería y uno que otro muro que son de concreto. Como siempre por ahí comentamos, la revisión que se hace es diseño por sismo, cargas gravitacionales, etcétera. Bueno, accidentales, podremos decirle, y gravitacionales. Este, y, pues bueno, en lo que es el tema del sismo, como allá están en zona sísmica, este, nos solicita cuando tenemos pocos muros en dirección corta de análisis, que llamémosle que es la horizontal aquí, pues nos solicita lo que son muros de concreto, ¿sabes? Entonces tenemos uno que es un punto de concreto. Por ahí voy a poner lo de las especificaciones de las zapatas, por ejemplo, en su mayoría son unas zapatas de 80, 80, 80, 1, 10 y 1, 60, ¿sí? Ya dependiendo de cada una. Aquí vienen nomenclaturas de la ZC1 hasta la ZC6. Y ya podemos ver aquí que aquí están en los niveles de desplante también y ZC6. Por lo general acá, por ejemplo, esta ZC6, que es la más grandecita, está acá, pues ¿por qué? Porque esta es, tanto este muro como este reciben muchísima carga axial. Entonces lo que hace es que necesitamos una mayor área de contacto para tener una menor presión en la base, ¿sí? Perfecto, muy bien. Ok, de acuerdo. Y ahí tiene la traves de liga, ¿verdad? Creo que las traves de liga esas, creo que no las había visto. Sí, ajá, sí, aquí las traves de liga, te digo, de repente, ya ves que comentábamos el otro día, de repente a nosotros también se nos pasa, este, tenemos, por ejemplo, lo que te digo de los colores verdaderos, este... ¿Qué fue eso? Sí, que sí. Un tema de layers, ¿verdad? De layers, nada más. Que se imprimió y que tenía color verdadero el blanco y, pues, a la hora de la impresión, pues ya no sabemos cuál de liga, ¿no? Sí. Bueno, está bien, perfecto. Qué bueno, porque aquí ya también la vi y que en el plano no viene. Pero por eso hacemos esto, ¿verdad? Estos ejercicios para evitar este... que no se hagan las cosas correctas, ¿verdad? Así es. No, igual, de igual manera, tú sabes que con confianza, o sea, me eches una llamada, oye, Inge, tengo esta duda, ¿por qué esto? Oye, Inge, este, pasó así. Y realmente siempre trato de... a veces me tardo, sí, soy sincero. Sí, sí. Pero traigas y siempre trato de resolver dudas y todo eso conforme vas avanzando en la obra, ¿no? No, no, sí, perfecto. Sí, sí, eso me queda muy claro, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre nos atiendes de las dudas, más que nada. Sí, gracias. Pues bueno, del tema de cimentación, esta, pues, está muy sencilla. Realmente es pura zapata corrida. No tenemos mayor, mayor, este, mayores, este, diferencias, pues, realmente es nada más eso. Y si vosotros vamos a pasar al siguiente. En el siguiente tenemos lo que serían los planos de la mampostería, que serían los muros, ¿sí? Aquí podemos ver en planta baja, por ejemplo, muros que son de... de un espesor, en este caso 28, este, de 15, muros de concreto, aquí podemos... ¿qué significa cada línea o cada tipo de línea? Pues, y hatch. Y ya tenemos, por ejemplo, ah, el muro MC2, ese es un muro de concreto. Aquí todo este muro, como es perimetral, y... y, por ejemplo, aquí esta losa, tenemos todo esto abierto, pues, sí nos va a demandar que tengamos un muro mucho más ancho, ¿sí? Por eso el muro de esta izquierda está mucho más ancho. ¿Por qué? Porque como nuestra losa no tiene continuidad hacia acá ni hacia allá, pues, necesitamos un anclaje suficiente para que nuestra losa, que es un elemento rígido, pues, no se vaya a flechonar. Ah, muy bien. Eso ahorita en el modelo matemático, a ver si lo vemos, ¿verdad? Pero ya al final, para ver esa parte, para que entiendan por qué es el muro más grueso, ¿no? Que los demás. Así es. Sí, claro, sin problema. Y, pues, bueno, nuestro castillo de... nuestra planta de castillos de planta alta, y aquí tenemos MRH1, que son muros con refuerzo horizontal, que también tenemos por ahí, este, el tema de los detalles y todo eso, por ejemplo, muy reforzado. Y ya aquí tenemos con la... que son varillas de 5 y 16 agos a cada tres hiladas. Y, pues, bueno, es... este... se le deben hacer los ganchitos en cada castillo. Ok. Y, pues, tenemos la tabla de los muros de concreto. Muros de concreto, ya viene el espesor, 28, 15, su longitud, y los LE, que son los extremos reforzados, le llamamos nosotros. Y ya vienen aquí sus armados, tanto en horizontal como en acero vertical y como los extremos reforzados, cuántas varillas lleva, ¿sí? Aquí también colocamos lo que serían los armados de los castillos, K1, K2, K3, K4, K5, ¿sí? Y algunos detalles acerca del dentado, por ejemplo, en este caso, el dentado o boca de pescado, que le llaman los albañiles en los muros, es para mejorar la adherencia entre el castillo y el muro, ¿sí? Y su detalle acerca de mampostería confinada, que aquí dice que no debe haber una separación entre una edad y otra mayor a tres metros, y su confinamiento en pretiles, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Algún diagrama general, ¿no?, del sistema constructivo. Así es. Sí, es correcto. Ok. Y pues básicamente en el tema de lo sembrado de castillos por bañilería, ya de esto sería todo, te digo, realmente, pues está sencillo comparado con los otros que hemos hecho. Sí, es una casa sencilla. Así es. Y por último nos vamos al plano de las losas. En el plano de las losas, pues tenemos esta losa, es una losa nervada, 20, aquí, en el trepiso. Sí. Aquí podemos ver que viene el muro grande, ancho. Como este muro está a doble altura, pues por eso nos pedía un muro mucho más grande por el tema de esbeltez, porque tenemos un muro, no sé, de seis metros. Y ahí en el reglamento, en las normas tíndices complementarias, se maneja cierta relación de esbeltez para ciertas alturas y todo eso. Y con base en eso se calcula el espesor y ya de ahí, bueno, se propone un espesor, ya de ahí se calcula, se hace el cálculo y revisa que con ese espesor sí estemos cumpliendo. Digo, no obstante que estamos cumpliendo con la relación que marca mínima, pero no obstante, pues tenemos que revisar que aunque le pongamos eso, pues estamos cumpliendo, ¿sí? Sí, claro, claro. Ok, y esta pues no tiene mayores problemas, digo, es una losa nervada de 20 y ya la azotea, ya es donde cambiamos al sistema con losa nervada de 25 por el hecho de que el clarito de doble altura está, pues, grandecito, ¿no? Sí, sí. Ok, como en otros proyectos aquí, te pongo el refuerzo, el refuerzo adicional porque nuestras nervaduras base, pues ya tienen un refuerzo base, que sería, por ejemplo, esta N1, N2, N3 y N4, ¿sí? Perfecto. Y estas, este refuerzo es adicional, en este caso en el lecho inferior, con una varilla final del número 3 a cada nervadura. Aquí te pongo de qué eje hasta qué eje y de qué eje hasta qué eje. Ah, muy bien, excelente. Sí, ya entendemos. De este lo acabo de adoptar, de hecho, ya ves que este creo que fue después del último que habíamos puesto en la videollamada, creo que era Porto, este, entonces, lo acabo de adoptar así, creo que se hace más entendible, así ya no es como que, oye, ¿de dónde empiezo y dónde te empiezo? No, no, sí está bien, de hecho, es lo que hablo a veces con algunas personas, ¿no? Que uno, aunque haya ya un, todo esté muy rígido, o sea, uno tiene que buscar sus propios métodos de demostrar también, o de graficar, ¿no? Sus proyectos también, ¿no? Eso está muy bien y es más digerible. Sí, así es, es correcto. Igual acá en el, es importante nada más aquí mencionar que este refuerzo al centro es en el lecho inferior, este de aquí, y este de acá. Es lo que quiero preguntar, si no iba en la malla, pero no, ¿verdad? O sea, va, va. Este sí va abajo, y este de acá sí va arriba, porque aquí dice refuerzo en el lecho superior. Este va arriba, ¿por qué? Porque como das continuidad y aquí empieza, digamos, a flexionarse mucho la losa, también el momento negativo, como tenemos aquí un muro que nos produce un momento negativo, ocupamos el acero arriba. Entonces, por eso es este refuerzo en la parte superior. Ah, ok, ok, sí, sí, llega, se muestra así, ¿verdad? Y trata de hacer, ya ya entendí muy bien, está perfecto. Y por eso el otro lo tienes en el lecho de abajo, ¿no? Porque empuja, trata de empujar hacia abajo. Así es, sí, es correcto. Entonces, pues básicamente esos son los únicos dos refuerzos en este tema de la losa. Y pues normalmente aquí, pues como siempre, te colocamos las traves T1, T2, traves anchas, traves esbeltas y demás. Y pues ya dependiendo del tipo de trave, igual aquí en la T2, pues lo de la vez pasada, te la puse peraltada por arriba, porque esta va aquí arriba, y pues bueno, aquí tenemos el pretil. Y no creo que te afecte de más en el meter eso, ¿sí? Muy bien. Perfecto, todo bien. Ok. La T1 es opcional, digo, si la quieres así, se puede ir por abajo, y si no por arriba, no recuerdo si en el tema de los ventanales, si bien especificado que no hay problema, pero yo creo que debe de ser algo así. Ah, muy bien, ese es otro tema, que para todos aquellos que no sepan, o sea, en su mayoría, o sea, se puede nada más respetar el peralte, ¿no? O sea, ya sé que si no lo ocupas, que se vea abajo, entonces puedes hacerlo hacia arriba, ¿no? El peralte, no afecta. Sí, así es. Sí, es correcto. Bien, perfecto. Sí, pues básicamente de este proyecto también creo que en teoría sería todo. Los concretos que estamos utilizando, perdón, para este proyecto en particular, son concretos de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, para más losos. Por lo general, los demás proyectos, en donde casi no hay muros abajo, que es en planta baja, sí te estaba utilizando concreto de 300, pero digo, en este particular, como sí tenemos varios muros en esta parte, pues no se ocupó el de 300, y ya nada más pusimos 250. Muy bien, perfecto. Sí, este tiene un poquito más de muros, ¿eh? Sí, es correcto. Sí, aparte en la loza acá, como ya se azotea, digo, ya no hay tantos problemas con el tema de la revisión por deflexión. Perfecto, muy bien. Ok. Bueno, ahorita te voy a compartir lo que sería el modelo matemático. Sí. Muy bien. Ok. Sí, ¿se ve? Sí, ¿da? Ahí está, muy bien, perfecto. Ok. En teoría, este sería el modelo matemático para esa casa, ¿sí? Como podemos ver, sería lo del muro. Esto es lo que te digo, o sea, este muro, imagínate este muro desde abajo hasta arriba, sin nada de loza, o sea, si tú lo haces un muro de 15, pues obviamente vas a decir, ay, no, pues, un muro no hasta arriba y sin nada de refuerzo, pues, o de concreto. Entonces, por eso se decidió el colocar el muro de 28, ¿sale? Ah, muy bien, perfecto. Miren, ahí se ve el detalle, si ustedes se fijan en el proyecto. O sea, ahí, ese muro, como dice el ingeniero, se sube hasta, o sea, totalmente hasta la loza de entrepiso, ¿no? Entonces, sí, y hasta la loza de azotea, perdón. Entonces, no es intersectado por ningún entrepiso, ¿no? Entonces, es por eso que es ese más grueso para que soporte. Así es. Sí, es correcto. Muy perfecto. Así es, sí, pues, como te he comentado en algunos otros videos, pues, aquí lo primero también es hacer la revisión por deflexión. Sí, realizamos la revisión por deflexión. Como podemos ver, como este es el tablero más grande, aquí es donde se concentra la mayor deflexión, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues, porque aquí no hay nada, básicamente, digo. Ahí se pueden ver dónde tenemos los claros, ¿no? Siempre, en cada proyecto. Así es. Ahí es, gente. Sí, así es. Entonces, esta es la parte más crítica, digamos, en cuanto al deflexión de la loza. Por eso, por eso, solamente por esta parte, la loza de arriba tuvo que ser de 25. ¿Qué puedes rotarlo poquito para que vean, como lo tenías, eso es así, y por abajo para que vean que es una... es una doble altura ahí que tenemos, ¿verdad? Sí. Muy bien, perfecto. Ahí está, ya con eso. Ya, ya, con eso alcanzan a ver. Sí. Sí, pues, te digo, básicamente, como ahí tenemos la doble altura y nada más está esa parte así, soportada, pues, pues, básicamente, esa es la razón. Ah, perfecto. Muy bien. No, sí, todo está muy bien. No sé, ¿algo más que quieras agregar, ingeniero, para hacerte los comentarios ahorita? Pues, básicamente, sería eso nada más y, pues, aquí te digo, para el tema de los elementos mecánicos que son diagramos de momento y de cortante, con esto diseñamos las traves, ¿verdad? Dependiendo del caso de carga que le queramos tomar para el diseño o que sea el más crítico, se toma y ya te da, el software te da los valores y con esos valores empiezas a diseñar los elementos. Sí. Perfecto, muy bien. Es el mismo de acero. Muy bien, excelente. Y ya para el tema de la cimentación, pues, se utilicen los valores de aquí, de estos, por ejemplo, los valores de aquí, de la base, pues, del edificio, vaya, para que estos valores se trasladan a otro programa o a una tabla de Excel que tenemos y con eso se diseña la cimentación. Ah, perfecto. Sí, es para, por el impunzonamiento, ¿no? Que hay que, ese es el reto, ¿no? Me imagino que es el reto, ¿no? Para que no se hunda la casa. Sí, es correcto. Ah, muy bien. Que no vaya a fallar las zapatas o algo así por funcionamiento o por el tema de la presión de base. Muy bien, excelente. Mira, pues, nada más voy a hacer, ay, disculpa, creo que aquí tenía lo más, uno, quiero que era un comentario nada más, ¿verdad, Eri? A ver. A ver, vamos a ver aquí, siempre anotamos, o sea, aquí, después de que el ingeniero siempre nos calcula, siempre anotamos los comentarios y ya los checamos sin problema. Por eso que hacemos estos ejercicios. Este, nada más, nada más era revisar las, 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 las columnas y los, los filos, ¿no? que tenemos. Digamos que, este, la parte que está al frente, el final, el final de la casa, por, por delante y por detrás, terminan en, o sea, están en filo, digamos, ¿no? Entonces, nada más quería ver eso, que si se, ah, si se está respetando los filos, porque tú ahí tienes, a ver, déjame ver si se puede compartir. A ver, si quieres, deja, deja, dejar de compartir yo y la compartes. A ver, déjame abrir el proyecto. Abrir el proyecto ahorita para, nada más era eso, pero si necesito, abrirlo para aquí. Para más rápido, ¿no? Para más rápido, si nada más eso, ya sea que se pueda recorrer la trabe o que también se, 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 se cuele la trabe junto con esos filos, haz de cuenta que mi estructura, mi diseño termina en filo, ¿verdad? Ah, ok, ya, ya te entendí. Pues, básicamente, yo lo que, lo que hice es, este, ¿cómo se llama? respetar así con un solo espesor y ya tú, por ejemplo, lo de los filos, lo puedes generar ya sea con duroc o algo ligero, digo, pan. Ándale, de hecho, lo único es que, que, que como me los, que como esos, esos, esas armadas, me los aventaste, creo que hasta el, donde yo tengo los filos, es lo que quería ver, si los pudimos recorrer para atrás y yo ya hago, eso con, con, como tú dices, con, con este, el duroc, ¿verdad? Sí, claro. Sí tendría que, porque creo que la columna, a ver, ahorita estamos. Ah, creo que ya, ya sé cuáles irán, ya los tengo. O si tienes ahí, a ver si me puedes compartir el, el plano de, de muros de la planta baja, supongamos. Sí, ahí te va, según yo es este. Y, ¿tú te refieres a este filo? Espérame, déjame. Ándale, yo me refiero a ese filo, exactamente. Sí, ok. De hecho, ahorita yo tengo la trabe, así como está en el corte, más o menos, aquí. Ah, perfecto. Entonces, ahí sí estamos bien. Sí. ¿Verdad? Sí, y del otro lado, y del otro lado, igual, de la, de la parte posterior, yo tengo los mismos detalles, si te fijas. Ok. Aquí no se alcanza a ver en este corte, pero igual y en el modelo probablemente sí. Pero sí, igual, este, en la parte de atrás también puedo. No, de hecho, creo que sí lo tienes así. Sí, sí lo tengo así, ahí sí está respetado. De hecho, aquí no hay nada. Aquí te digo, ya lo puedes forjar, ya se acompaña el W, o con Duroc, o con lo que quieras. Sí, porque exactamente. Oye, si entonces, y la, y qué pasa con la columna, también la columna no está tal, la, la, el armado no está al filo, ¿verdad? Está acá, ok. Sí, más que nada, mira eso, por ejemplo, el K4. El K4, esa era la pregunta, pues si ese K4, este, o sea, sería hacerlo de manera triangular, para que no afecte estructuralmente, como un cerramiento. Ah, sí, no hay problema, sí lo podemos hacer así. De hecho, tal. ¿Verdad? Porque no es, es un cerramiento, ¿no? Sí, no, no te preocupes, por eso no hay problema. Ándale, entonces el K4 lo voy a hacer de manera, este, triangular, ¿verdad? Para que sea mi cerramiento. Ah, lo voy a colar como filo. Sí, es correcto. Sí, igual en donde, a lo mejor aquí tienes más problemas, sería en este, pero igual lo cuelas hasta en el desarrollo en el que te pide el filo. Ándale, ese es, ese es el, el que te estaba diciendo, el K4, ese, ese es el que, ándale, en dado caso, o sea, podría ser el, el armado, con la varilla que tú me estás pidiendo, digamos, pero en manera triangular. Sí, así es, sí, así es. porque así, ese justamente es el que debo de, de hacerlo, así es, así es. Sí, no, no hay problema, dale la, la forma que, que necesites, digo, no, no, no me genera problemas, siempre, siempre y cuando nada más dejes sacar el, el 28 por 28, y ya que termine en pico, como tú lo quieras. Perfecto, perfecto, este, este, no sé si puede compartir un poquito el modelo 3D, no sé si me permite. lo, entonces la tengo yo, ¿verdad? O el modelo mío. No, el, el mío, el. ya. Sí tienes habilitar la opción, creo que sí, ¿no? Pero me dice que tú no tienes habilitado, creo que. A ver. La verdad, ahí creo que ya. Ahí está. Ahí está. Sí, mira, de manera muy rápida, ¿verdad? Yo aquí tengo, ¿verdad? El filo, ¿verdad? Entonces, esta parte, esta parte es la que aquí yo, tú, digamos que, yo voy a colar, digamos, pero no como, bueno, tú tienes tu traba de este lado, lo bueno, ¿verdad? Sí, está más atrás la traba, sin problema. Entonces, está atrás, entonces a mí me va a permitir, poner esto como con duro, con cerramiento, este, con colado, pero a lo mejor de duro. O incluso lo puedes poner en un triángulo, como tú. Nada más aquí, es donde sí tienes la columna aquí, ¿verdad? Así es. Sí, pues es nada más darle la forma y retrasar. perfecto. Perfecto, muy bien, sería todo, ¿verdad? Sí, sin problemas. Ya nada más, por ejemplo, esa es el osía que estás, pues, colocando ahí, de qué, más o menos, tienes pensado hacerlo. Es de, de hecho, le quería meter varillas, ¿verdad? Haces de cuenta que los que te venden la celosía, ya tienen ellos, te dicen el sistema constructivo, ¿verdad? Es una, es un panel de PTR, ¿verdad? Y de varilla, que va entre las uniones, ¿verdad? Ahí te dicen el sistema constructivo, ¿verdad? Entonces, por ese tema, sí, no, no me preocupé tanto, porque sí está muy digerible, pues, como ellos lo, lo, te dicen que hay que hacerlo, ¿no? Ya, claro. Sí, se ven muy cortos los, se ven muy cortos los espacios y todo, ¿verdad? Y no se ve la varilla. Órale, órale, va. Y has de cuenta que tiene la, tiene un canal en medio de cada celosía, de cada panel, ¿no? Que te venden de, creo que te lo venden como de, creo que 90 por 90, algo así o, no, 60 por 60 creo, te venden los paneles, 100 por 60, ¿verdad? Y los pasos de compañías. Aquí en un hospital tienen algo muy similar, ahí sí, vi el sistema. Sí, yo creo que va a ser eso, es tan duro, no recuerdo cómo se llama la empresa, pero es bien conocida ya. Órale, órale, ok. No, sí, sin problemas. Muy bien, este, a ver, deja, 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 deja de compartir pantalla. Bueno, de todas maneras ya, muy bien, de todas maneras ya, pues ya sería todo, ingeniero, muchísimas gracias, te agradezco la, la, la llamada, verdad, la videollamada, y sobre todo para, para nuestros clientes y para, para todos los, los que nos están viendo, ¿no? que sí les ha interesado mucho estas videollamadas, de los, de los, de este, de los comentarios que se, que se tiene acaso, o el proceso, ¿no? El proceso de la, de la, de la estructuración de una vivienda, ¿no? Así es. Sí, no, no, pues, gracias a ti, al contrario, que confieses en nosotros, y pues, básicamente eso es lo que, lo que hacemos en nuestro trabajo, y, pues, digo, así que, lo que necesites, estamos a la orden. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero, que estés bien, nos vemos pronto. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, adiós.